Creo urgente, creo a ciegas, en el gato que duerme una media diaria de dieciocho horas, en la tierna sonrisa de los niños, si están bien educados, en la buena intención del camarero, en la amistad sincera de algunos adversarios, en la docilidad y la solvencia de todos mis amantes, en la desilusión de mis progenitores, en la fragilidad de la palabra, siempre, en el amor sin tregua de mis hijos, en la ópera, en Dios, cuando está de mi parte, y en ti, que estás leyendo, que respiras, que también tienes gato o un perro que te saca a pasear, en ti, que te has dejado la piel por aquello que esperaban, que adoras a tus hijos, y que nunca te fiaste de la palabra, siempre, porque da escalofríos. Si has llegado hasta aquí, quédate, por favor, tenemos en común este minuto, esta breve manzana que es la vida, muérdela tú primero. Cati Parra